Los probióticos son alimentos o suplementos que contienen bacterias vivas similares a los que tenemos en el aparato digestivo. Ahora, los prebióticos son alimentos ricos en fibras que constituyen un nutriente para la microbiota humana, o sea, para las bacterias saludables que tenemos en el aparato digestivo. Mientras los probióticos se encuentran en alimentos como el yogur, los prebióticos se encuentran en alimentos como las hortalizas verdes, la cebolla, los cereales integrales, los granos, etc. Los probióticos promueven una buena digestión, fortalecen el sistema inmunitario, fortalecen la salud de la mujer, ayudan a prevenir las infecciones virales, ayudan a evitar las infecciones del trato urinario, promueven la desintoxicación. Por eso les recomiendo Colon Clean porque contiene probióticos, los que usted necesita para estar saludable. Ordenen Colon Clean en NutriYab.net. Yo se los recomiendo.